Andale pues, saludos a todos allá en casita, a toda nuestra familia, saludos para ellos Les dejamos este tema bonito por volverte a ver, dice Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar, que fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo y nos falta vomitar Hiciste tanto esfuerzo en ser el primero en hablar, que cuando no se atreve es tarde ya, tarde ya Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decirlo siento amor, perdóname, no me sirve la razón si tú no estás, si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y decirlo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí ¡Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver! Y recuperar el tiempo que se me escapó Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decirlo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás, si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y decirlo siento amor, perdóname, no me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí Si no estás aquí Se la entregamos con todo gusto Esto fue la próxima grabación para el Grupo Eminencia Gracias, gracias